Hola, hola, buenos días desde Miami. Quería enseñarles algo hermoso que hay en la puerta de mi casa. Bueno, mi casa no, la casa de mi hija en Miami. Esto es en la puerta de la casa de mi hija. Bueno, estamos en pre-Halloween. Estamos en pre-Halloween y esta es la puerta de la casa de mi hija que como ve está con la fiesta de Halloween llena de muchas calabacitas, muertos y por qué no un que otro fantasma. Y como van a ver en la puerta de la casa de mi hija hay una gran visita. Todas las mañanas viene por acá a visitar y es una preciosidad. No sé cómo se llama, solo sé que es un rectil, pero bueno, ya llevo viniendo aquí varias veces. Como hace tres años, siempre la miro, mas yo igual pienso que no es el mismo rectil cada vez. O a lo mejor sí, y este rectil pues lleva mucho tiempo. Lo que sí sé es que siempre que vengo. Hay veces que saca una bombita en el, saca una bombita aquí por la garganta, por la parte del cuello y se le infla. Es de color rosita. No sé si es cuando tiene miedo o está, o está, pues yo sé si con miedo o a lo mejor me está saludando o me está diciendo retírate, no me estés molestando mientras yo vengo aquí a buscar mis deliciosos mosquitos. O no sé si lo que come son mosquitos o pequeños rectiles más pequeñitos o si comerá ratoncitos. No creo porque yo no he visto aquí ningún tipo de ratoncito. Así es que muy claro, no tengo qué es lo que come o si es que viene por estos deliciosos frutos que tiene la palma. La palmera esta tiene estos deliciosos frutos que están rojos. Están en el momento porque también vienen patos y se los comen. ¡Oh! ¡Yijú! ¡Mira para ahí! ¡Ha inflado la cosa rosa que he dicho! Y yo no sé si lo hace cuando está enfadada en demostración de cuánto enfado tiene o simple y sencillamente está luciendo sus dotes de belleza. Bueno, no sé, por si acaso voy a hacer una cosa como quien dice no acercarme y no molestarla porque ella ya tiene con lo suyo. Y aquí en la casa, en el jardín, hay un hermoso árbol también que es, yo pienso que debe de ser un árbol muy, muy, muy antiguo porque es gigante y tiene un tronco enorme. Y también en Miami se acostumbra que los patos andan libremente y hay una cosa que es para protección de ellos. Así que no puedes hacerle daño. Y la verdad es que ¿para qué se le va a hacer daño a un patito, a un pato en este caso? Porque este ya es un pato adulto. Este es el marido de la otra pata que enseñé anteriormente. Y este patito hermoso, dentro de poco voy a ir a buscar para darle arroz. Les gusta el arroz. A veces vienen con sus crías. Traen ocho o diez crías o lo que hagan falta. Bueno, como dije, esto es Miami. Y Miami es un mundo salvaje, lleno de fauna, de cosas hermosas, lindas para disfrutar. Y es bueno vivir emociones cada día. Oh, que conste que me encanta la naturaleza, me encanta el mundo salvaje y sobre todo me encanta que cada uno de ustedes estén conmigo y me visiten. Les mando un beso muy grande a todos y espero que cada día estén conmigo. Hasta luego.